¿Quieres saber cómo tener más precaución a la hora de manipular un catéter y evitar riesgos de infecciones? Ahora te voy a enseñar la técnica non-touch Bien, me gustaría incidir un poco en la técnica non-touch, que básicamente lo que persigue es evitar la contaminación del catéter. Vamos a procurar que las conexiones no toquen la piel del paciente ni ninguna superficie alrededor. Entonces, cuando tengamos que manipularlo, vamos a procurar cogerlo por aquí, dejando libre la conexión, evitando, como os digo, que esto roce contra la piel del paciente o caiga fuera de la zona estéril. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.